Por supuesto, ¿ustedes quieren saber lo que me dijo mi fuente? Sí, me chita. A ver, ¿partame a Figueroa? No, por favor. A Neira lo echaron por malagradecido. ¿Malagradecido? Porque lo tenían en el equipo por buena onda. Porque antes estaba en el Chago Morning. Y la Unión San Felipe le dio la oportunidad. Y él pidió permiso para entrar al reality. Ya. Y el DT, es decir, el director técnico, se lo tomó pésimo. Dijo que era un malagradecido. Que le daban la oportunidad de jugar y él pensaba en pedir permiso. Y le rescindieron el contrato. Que los hijos de Neira y Pamela Díaz no ven el reality. Y que los besos con el argentino Manuel Neira no habla. Lo que está haciendo en este minuto, Canal 13, creo yo, es que están armando el triángulo NWB. Neira, Warnwright, Bambán. ¿Por qué? Porque su protagonista en este caso es Pamela Díaz. Ahora, lo que a mí siempre Warnwright me ha dicho, yo me llevo excelente con Manuel Neira. Pero otra cosa es convivir con Manuel Neira. Ahora, convivir con él y ver, como vimos todos ayer en el reality, que, por ejemplo, a Warnwright igual le dan cositas, los besos que se da Pamela con Bambán, las cucharitas, ¿cierto? Es decir, algo va a pasar en este triángulo que yo creo que sí podría funcionar dentro del reality. Ahora, dentro de esta situación de que Manuel Neira ingresaría a Pareja Perfecta, también ha circulado una información de que Pamela Díaz, cuando se enteró, le bajó un ataque histérico y fue a hablar con la producción para que no fuese así. ¿Es real o no? A ver, es que yo tengo entendido, y acá voy a contraponer la versión con la mechita, porque yo tengo entendido que Manuel Neira no va a entrar al reality. ¿Cómo? No va a entrar ni por cinco días, ni por un mes. No, no entra, no entra. La manager, efectivamente, lo ofreció a Canal 13, lo ofreció para llevarlo, ¿cierto? Oye, puede ser interesante. Y ellos querían tener a Manuel, por algunos días no le servía, Pamela, tengo entendido que no dejó que entrara y las negociaciones quedaron hasta ahí. Pero es como, es que sabes que a mí me llama la atención finalmente toda esta situación. Yo creo que Pamela no se enojó con el imposible ingreso de Manuel Neira, que más bien estaba conversado. Pero si Manuel Neira no va a ingresar a Pareja Perfecta, ¿para qué uno le ofrece la manager y para qué renuncia finalmente o lo despiden, pide este permiso a el fantasma Figueroa, que está tan molesto? Mire, escucha las declaraciones que dio en Radio Vivo Vivo. Que se dedique a eso, porque creo que hizo un daño enorme en este club al pedirme una oportunidad a mí, me la pidió a mí, a mí me la pidió. Y de todo el tiempo que estuvo acá, nos hizo más que quejarse y nos hizo más que buscar una salida para cobrar un sueldo. Bueno, fantasma Figueroa asegura que de alguna manera a Manuel Neira le faltó el respeto al fútbol. Guavuito dice que esta situación sería media extraña porque finalmente Neira no va a ingresar a Pareja Perfecta. Pero tú, Mechita, dices que sí. A ver, yo tengo entendido que él podría estar en un 80% conversado y es lo que más o menos se dice en el medio. Ahora, yo creo que si Manuel Neira se quiere tomar una carrera profesional de fútbol en serio, no debería entrar porque ya, de verdad, él pasó a otras líneas, qué sé yo. Es decir, ya lo hizo. Es decir, nadie lo va a tomar en serio en el tema del fútbol. Es decir, sigue entrando y saliendo, entrando y saliendo. Manuel Neira fue uno de los primeros futbolistas mediáticos. No olvidemos que a los 16 años actúa en la televisión y rompe corazón. A los 16 años con Héctor Tapia, hace el año 97 estoy hablando ya. Pero en este caso es distinto. Espera, dejo de terminar. Fue tercero en el Mundial Juvenil, jugó año en Colo-Colo, uno de los mayores goleadores activos del fútbol chileno. Sí, pero él no puede vivir del pasado, tiene que vivir del presente. Manuel Neira ha dicho, si tú has visto la entrevista en Canal del Fútbol, que yo sí lo veo siempre, que él ya tiene planeado retirarse hace mucho tiempo. Estos son sus últimos años, con San Luis de Quillota, está jugando básicamente por amor a la camiseta. Sí, pero que salga por la puerta ancha, no por las chicas. Manuel Neira siempre le gustaba la televisión, ya pidió permiso para ir a pelotón. Que fue súper bien el pelotón, no sería nada de raro ni nada de malo que hubiera venirse a su club para entrar a este nuevo reality, luego salir y volver a jugar, tal como lo hizo Kika Kui. Mamentito, Mamentito, yo tengo el currículum de este niño. ¿Cuál? Ya. Primero, compró joyas robadas. Súper bien, excelente. Ya. Segundo, te le hizo a su matrimonio que le gana. Súper elegante, en primer plano. Pero fue más por la fiera que por él. Vamos vendiendo la vida, maravilloso. Después, entra pelotón. Excelente. Acuérdate que entre medio hubo un video hot que se mandó por celular, un video que apareció de él. Julita, suéltala, voy a apagarme. No, te estoy aportando. Para, voy a apagarme. Ya. Voy a apagarme. Ese media. Ya. Bueno, yo creo que esta situación sería increíble para pareja perfecta poder contar con...